En Argentina me parece que este esquema, esta trilogía, tiene una historia que la dictadura iniciada el 24 de marzo del 76 y se dispusieron como en crisis todo esto y la memoria, dado que uno de los objetivos centrales de la dictadura es borrar la memoria de los pueblos, creo que de ahí tomó tantísima relevancia la cuestión de la memoria. La cuestión de la verdad toma también tantísima relevancia a partir del proceso dictatorial porque precisamente la dictadura tomó como herramienta represiva la desaparición forzada de personas y la desaparición forzada de personas a lo que apuntaba era no solamente desaparecer sujetos, desaparecer individuos, sino desaparecer colectivos, desaparecer incluso subjetividades. Y el tercer término, digamos, justicia, aparece como una figura central el Estado, porque tiene esta cuestión paradójica, los Estados son los que violan los derechos humanos y los Estados son los que deben garantizar los derechos humanos. Sabemos que la democracia se construye entre todos, todos los días. Sumemos fuerza en esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia.